Buenas tardes a todos los seguidores de Prensa Libre. Hoy la afectada Angie Salcedo Socha nos cuenta acerca de lo que sucedió la tarde anterior en el barrio Villaflor 3, Manzana J. Lote 9. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cuántas personas viven con usted? Personas, dos. Mi persona y mi hijo de tres añitos. Y los hechos ocurrieron en eso de las cuatro y media. Ayer, veintió muchísimo donde yo trabajo. Yo trabajo en un colegio y pues nos dimos de cuenta que el ventarrón y la lluvia y eso. Cuando me llaman y me dicen Angie, acércate a tu casa que sucedió algo en tu casa. Salieron las cosas, hay ropa, hay latas, todo volando. Entonces en ese transcurso yo estaba en mi trabajo y pues cuando llegué acá me encontré con esto. Y quiero primeramente a su merced, doctor Lizabardo, que está viendo este video. Que por favor me ayude, doctor. Yo le trabajé toda mi temporada de embarazo y fuertemente, con mucho amor y cariño. Y quiero que su merced, ya que estás viendo este video, por favor, por favor te lo pido, ayúdame. De ver es que lo necesito. Gracias. ¿Qué llamado le realizan las entidades gubernamentales y a la comunidad de Yopal? Bueno, pues primeramente a Dios y segundamente a su merced. Gracias.